El salaka es una fruta tropical originaria de Indonesia, que se caracteriza por su sabor agridulce y su pulpa crujiente. Esta fruta tiene numerosos beneficios para la salud de la mujer, especialmente en el ámbito reproductivo, hormonal y digestivo. A continuación, se enumeran 20 beneficios del salaka en la mujer. El salaka es rico en vitamina C, un antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y a fortalecer el sistema inmunológico. El salaka también contiene vitamina A, que mejora la visión y la salud ocular y previene las infecciones urinarias y vaginales. El salaka aporta fibra, que favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento, el síndrome de colon irritable y el cáncer de colon. El salaka tiene un efecto diurético, que ayuda a eliminar el exceso de líquidos y toxinas del organismo y a prevenir la retención de líquidos, la celulitis y el sobrepeso. El salaka es una fuente de potasio, un mineral que regula la presión arterial y el ritmo cardíaco y previene los calambres musculares y la fatiga. El salaka también contiene calcio, que fortalece los huesos y los dientes y previene la osteoporosis y las caries. El salaka tiene un alto contenido en hierro, que previene la anemia ferropénica, una condición que afecta especialmente a las mujeres durante la menstruación, el embarazo y la lactancia. El salaka es una fruta baja en calorías, que ayuda a controlar el apetito y a mantener un peso saludable. El salaka tiene propiedades antiinflamatorias, que alivian los dolores menstruales, las hemorroides y las inflamaciones bucales. El salaka tiene un efecto regulador del ciclo menstrual, ya que ayuda a equilibrar los niveles de estrógenos y progesterona, las hormonas femeninas. El salaka también tiene un efecto estimulante de la ovulación y la fertilidad, ya que favorece la producción de óvulos sanos y aumenta las posibilidades de concebir. El salaka tiene un efecto protector del embarazo, ya que previene las náuseas, los vómitos, el estreñimiento y la anemia durante la gestación. El salaka también tiene un efecto beneficioso para el feto, ya que aporta nutrientes esenciales para su desarrollo físico y mental. El salaka tiene un efecto facilitador del parto, ya que ayuda a dilatar el cuello uterino y a expulsar la placenta. El salaka también tiene un efecto favorable para la lactancia materna, ya que estimula la producción de leche y mejora su calidad nutricional. El salaka tiene un efecto preventivo de la depresión postparto, ya que mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. El salaka tiene un efecto reductor del riesgo de cáncer de mama, ya que inhibe el crecimiento de células malignas en el tejido mamario. El salaka también tiene un efecto reductor del riesgo de cáncer de ovario, ya que impide la formación de quistes ováricos y tumores benignos o malignos en los ovarios. El salaka tiene un efecto aliviador de los síntomas de la menopausia, ya que reduce los sofocos, los sudores nocturnos, el insomnio, la sequedad vaginal y los cambios de humor. El salaka también tiene un efecto retardador del envejecimiento ovárico, ya que prolonga la vida útil de los óvulos y retrasa la pérdida de fertilidad. Como se puede apreciar, el salaka es una fruta muy beneficiosa para la salud de la mujer en todas las etapas de su vida. Por eso, se recomienda consumir esta fruta con regularidad, preferiblemente fresca o en jugo. Así se podrá disfrutar de su sabor exótico y de sus múltiples propiedades medicinales.